Acapulco Renuncia a mando de Acapulco Luego de ser arrestado Acapulco, a unos días de que fuerzas federales asumieran el control de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, el titular de la dependencia, Max Lorenzo Sedano, renunció ayer al cargo y Doroteo Eugenio Vázquez fue designado como encargado de despacho. A través de un comunicado, el secretario general del ayuntamiento, Octavio Lea Patiga, informó que el alcalde, Evodio Velázquez, aceptó la renuncia de Max Lorenzo Sedano Romano, con lo que se restablecieron las funciones administrativas en la dependencia, y los elementos volvieron a trabajar en las calles aunque sin portar armas. La designación de Doroteo Eugenio Vázquez como encargado de despacho, servirá para que se concluya con el proceso de entrega-recepción a la nueva administración municipal que entrará en funciones el próximo domingo 30 de septiembre, indicó el escrito. Anteayer, el aurex titular de la SSP en Acapulco denunció amenazas del fiscal, y de estar retenido ilegalmente en las instalaciones de la corporación, aunque posteriormente logró salir gracias a un amparo que tramitó a través de su abogada. El martes pasado, fuerzas federales y militares asumieron el control de la seguridad pública en Acapulco, ante una presunta infiltración del crimen organizado en esa corporación, se detuvo a los mandos operacionales por contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. En un comunicado que emitió anteanoche, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, GSG, Roberto Álvarez Heredia, informó que la revisión del armamento, equipo táctico, vehículos y expedientes de los policías en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, lleva un avance del 70%, el financiero. ¡Suscríbete al canal!